Realmente hay riesgo desde el punto de vista institucional, porque el ordenamiento jurídico prevé, primero, un conteo informal, que es el que tiene lugar el mismo día de las elecciones. Ese conteo se hace con base en las papeletas depositadas y sobre la base de un análisis electrónico-contabilidad de votos, pero informal. Después viene un escrutinio. Ese escrutinio ya se llevó a cabo con participación de jueces, de notarios y de otros funcionarios, primordialmente jueces. Ese escrutinio sí es obligatorio. El reconteo, que es el que ha planteado el registrador, no está previsto en el ordenamiento jurídico actual y en el caso de llevarse a cabo sería completamente informal, lo cual conduce a un riesgo enorme, porque es posible que si alguien está descontento no acepte el resultado del reconteo y como ese reconteo no es obligatorio, como sí ocurre con el escrutinio, pues entonces hay riesgo, sobre todo que el riesgo se aumenta en la medida en que ya el cuidado de las bolsas en donde están depositados los votos, es decir, lo que corresponde a una verificación de su absoluta cadena de custodia, eso no está garantizado porque ya la cadena de custodia culminó el pasado sábado. De manera que hay el riesgo de que pueda haber fraude. En este momento, por esa razón y porque los jueces ya dieron su dictamen y no hay nada objetivo que pueda poner en duda lo que ellos manifestaron, no se explica cómo se va a llevar a cabo un reconteo de los votos para Senado, que es precisamente de lo que se trata. Sí, exmagistrado, ese punto que usted menciona es tal vez uno de los más importantes, los votos que ya hay no están ya bajo la cadena de custodia, por lo tanto lo que dicen los críticos, entre ellos usted, es que esto puede generar aún más problemas, pero por otro lado están las personas que dicen hay muchas dudas, hubo muchos errores con los formularios que se llenaron a la hora del conteo y queremos que se aclare la situación, ¿no le parece que esta otra parte que está planteando esas dudas de pronto tienen la razón a la hora de pedir este reconteo de los votos? No creo que tenga la razón porque el conteo informal inicial fue corregido con apoyo en las decisiones de jueces de la República y de notarios sobre la base de que el escrutinio sí es obligatorio, es decir, es vinculante el resultado del escrutinio, en cambio el reconteo que se está planteando es informal y seguramente quienes no estén contentos con el resultado de ese reconteo van a reclamar otro conteo y no podemos seguir así indefinidamente porque lo que se genera es una gran inseguridad jurídica y se pone en tela de juicio inclusive la institucionalidad y la democracia, de manera que me parece que el reconteo no es lo indicado en este momento debido a que tampoco está garantizada la cadena de custodia desde el sábado hasta el momento en que se haga el reconteo. Ex magistrado, ¿cómo llegó Colombia a este punto? Porque en la historia reciente es casi que la primera vez que ocurre, la registraduría siempre había sido un símbolo de orgullo para los colombianos, ¿cómo se llegó a este punto que estamos hoy informando? Bueno, se llegó por ineptitud de la cabeza de la registraduría. A mí no me cabe duda de que el registrador no ha ofrecido las garantías a todos los partidos, movimientos y coaliciones y ocurre que se produjo el retiro de los jurados que siempre habían actuado, que eran básicamente los profesores de los colegios a lo largo y ancho del territorio nacional y se designaron unos jurados inexpertos a los que tampoco se instruyó adecuadamente sobre el manejo de los formularios y de los informes correspondientes a la votación, de manera que hubo muchos errores, yo no me atrevo a decir que antes hubo fraude, pero sí hubo muchos errores y aparecieron ya en el escrutinio una cantidad de votos que antes no habían aparecido. Esos escrutinios arrojaron unas consecuencias favorables a algunos de los partidos políticos y, por supuesto, eso afectó a otros partidos que son los que están reclamando en este momento que haya el reconteo, pero ese reconteo, repito, será informal y distinto en su metodología del escrutinio que tiene el aval del sistema jurídico colombiano. El Consejo Nacional Electoral es el que tiene que decidir. Sí, le iba a decir eso, que estaremos esperando la decisión que toma el Consejo Nacional Electoral. De todas maneras, es muy preocupante la situación cuando estamos a puertas de unas elecciones presidenciales a realizarse en mayo. Muy atentos a lo que pasa. Exmagistrado, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Un saludo muy cordial, Jenny. Chao, chao.